Una canción inspirada en el amor y la gratitud a unos seres que son ejemplo de entrega, dedicación y amor. Para la señora Daría Mendoza, el señor José Martí, en el lugar más hermoso del mundo, Guara, departamento de Ancash para todo el Perú. Ese día de mi vida ser mis padres, Dios mío, mi alegría, mi esperanza, mi tan lindo, gracias por tus enseñanzas, Dios te bendiga por ser mi fiel protector, mamita linda, gracias por cuidarme siempre, por regalarme tu tiempo y dedicación. Para quienes son los más importantes en mi vida, para mi papito, Víctor López, mi mamita, Alejarina Figueres, en Chacras. Tu niña me llevabas de tu brazo, diseñaste lo valioso de la vida, gracias mamita por darme todo tu amor, gracias patito por darme seguridad. Tu eres mi guía, mi amigo, mi protector, Dios los bendiga por hacerme tan feliz. Diosito bendito, cuida de mis padres, ellos son mi vida, mi más grande tesoro. Diosito bendito, cuida de mis padres, ellos son mi vida, mi más grande tesoro. Para mi mamita linda, Julián Oliveros, en el cielo, Florenza Figueres, Víctor López, Lenorio Figueres. De la composición de la profesora, Enica Maki, Academia de Cante y Música, Sabornis. En guaraz, y su gerente general, Robert Estefan. Soledad López, la dulce voz de Anga, y su marco musical. Enica Maki, en el music, Emil Enrique, en el alma, en el reclamo, Will Venerostrosa. Bajo electrónico, Edwin Rosales. 신� fatos de Anga, y su marco musical. Al Recognarimiento, Edwin Rosales.